... ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de nuestra página oficial de Facebook, periódico AM Celaya. Nos encontramos justamente en la alterna de la avenida Constituyentes, aquí en el municipio de Celaya, en el lugar mejor conocido como la Glorieta, la Glorieta de la Pepsi, donde se registra el bloqueo de estabilidad con la quema de una camioneta de pasaje tipo turismo. Estas camionetas pequeñas que son para aproximadamente 15 personas en estos momentos, la habilidad se encuentra bloqueada por elementos de protección civil, tránsito, policía municipal y de la Guardia Nacional, quienes están salvaguardando la integridad de las personas que por aquí pasan. Aquí al fondo podemos ver que se encuentran elementos de tránsito resguardando la zona y personal de protección civil y bomberos, quienes están intentando sofocar las llamas con la ayuda de extintores. Las llamas que ya han dejado, que ya han consumido por completo esta camioneta tipo vagonetita, tipo vagoneta, sin embargo, el fuego pues es bastante, bastante fuerte. La columna de humo ya alcanzó aproximadamente los 30, 40 metros de altura. Les recordamos, es justamente la salida para incorporarse al Boulevard Adolfo López Mateos, que viene de la avenida Constituyentes, aquí en Celaya, en la salida hacia la ciudad de Salamanca, en el lugar mejor conocido como la Glorieta, la Glorieta de la Pepsi. Ahí podemos ver a los cuerpos de bomberos, quienes con la ayuda de extintores están tratando de sofocar el fuego, que ya ha consumido completamente, ha consumido completamente este camión de pasajeros, un camión de turismo para aproximadamente 17 personas. Es un camión pequeño, fue abandonado aquí, testigos nos comentaron que fue abandonado por sujetos armados, quienes simplemente se estacionaron a la mitad de esta salida y le prendieron fuego para después darse a la fuga en otro vehículo de motor. No nos refieren mayor información sobre cómo ocurrieron los hechos. Esto, esto va, esto es derivado de los hechos, de los hechos que se han, ahorita, perdón, están haciéndole la parada a una pipa que está pasando justo por el lugar, para que venga a auxiliar a los bomberos, ya que no se han dado abasto el día de hoy. Tras los otros bloqueos que se han registrado, uno fue sobre la autopista, sobre la autopista Querétaro-Salamanca, a la altura de la comunidad de Elguera, Villas de Elguera. Otro, sobre la carretera libre Juventino-Rosas-Celaya, donde también un trailer fue incendiado, le incendiaron la caja seca. Un trailer con todo y la carga fue incendiado ahí a la altura de San Antonio de Morales. Entonces, hubo otro bloqueo donde un auto sedán fue incendiado en el municipio de Comón Fort, justamente en la entrada a libramiento a Comón Fort. Ya la gente está haciendo el llamado a la pipa de agua para que venga y ayude a los bomberos, ya que con el extintor que ellos tienen no han podido sofocar las llamas que está consumiendo aquí. El incendio, el incendio de este camión de pasajeros aquí en el corazón de la ciudad, aquí a la salida hacia Salamanca. Otro bloqueo que se registró fue sobre el boulevard, precisamente sobre el mismo boulevard Adolfo López Mateos, precisamente a la altura de la plaza La Punta, donde otro trailer fue abandonado, y de igual forma prendido en llamas por sujetos igual no identificados. Muchísimas gracias amigos de Periódico AMSLA, ya gracias por estar compartiendo, gracias por estarse uniendo a esta transmisión completamente en vivo que hacemos a través de nuestra página oficial de Facebook. Les recordamos, si vienen por esta vialidad, tomen rutas alternas, ya que tanto el acceso al boulevard Adolfo López Mateos, así como la salida de la avenida Constituyentes ha sido bloqueada para que los cuerpos de emergencias trabajen. Aquí podemos ver ya la pipa que había pasado y a la cual estaban haciendo señales para que se parara y llegara a auxiliar. Está llegando, está llegando al punto para ayudar a los bomberos a sofocar, sofocar el fuego que está consumiendo este camión. Aquí vemos la llegada, la llegada de la pipa. Después de que elementos de seguridad pública le hicieran el llamado para que vengan a sofocar el incendio. Les recordamos amigos, esto es uno de los tantos bloqueos que se han registrado el día de hoy en Celaya y en sus inmediaciones diferentes salidas del municipio. Registrándose el más reciente este, aquí en la alterna, a salida de la avenida Constituyentes para incorporarse al boulevard Adolfo López Mateos, precisamente en el lugar conocido como la Glorieta de la Pepsi, a escasos metros, a escasos metros de las instalaciones de Cruz Roja de la ciudad. Ya llegó el apoyo con agua de esta pipa que justamente iba pasando en el momento preciso para que fuera alertado del conductor por las autoridades y que llegara en auxilio de los bomberos para apoyarlos a sofocar el fuego. Ustedes pueden ver ahí el camión. Es un camión pequeño, es utilizado para viajes de turismo aproximadamente con una capacidad de 17 personas, el cual fue incendiado aquí en la bajada, acceso de la avenida Constituyentes hacia el boulevard Adolfo López Mateos, perdón, el boulevard Adolfo López Mateos aquí en el municipio de Celaya. El lugar se encuentra resguardado bajo un fuerte operativo de vigilancia, de seguridad por parte de elementos de protección civil, elementos de la policía municipal, tránsito, quienes están ayudando al flujo vehicular en esta zona debido a que es una de las arterias principales de la ciudad y se ha visto afectada, se ha visto severamente afectada por este bloqueo registrado en este punto. Ocurrió aproximadamente a las 3.45 de la tarde, se recibieron los primeros reportes de un vehículo incendiándose en el acceso que va de la avenida Constituyentes hacia el boulevard Adolfo López Mateos, muy cerca de las instalaciones de Cruz Roja aquí en Celaya. Ya vemos aquí que se encuentra personal de protección civil y bomberos trabajando, poniéndose de acuerdo para poder utilizar el agua que transportaba esta pipa, a la cual le hicieron señas, pidiendo su ayuda, su colaboración para utilizar el agua y sofocar las llamas, ya que el extintor que estaban utilizando los bomberos no daba abasto para poder mitigar las llamas. Les recordamos muchísimas gracias por estar compartiendo estas transmisiones, amigos, gracias por estarse uniendo, gracias por estar compartiendo con sus amigos, con sus conocidos. Estamos informando al momento las cosas que están pasando aquí en esta ciudad. Un día bastante ajetreado en cuanto a situaciones de bloqueos, situaciones de asesinatos, porque también un hombre fue asesinado ahí en la colonia San Juanico, precisamente en la avenida Torres Landa. Un hombre trabajador de una vulcanizadora fue sacado de su negocio y acribillado en la vía pública. Es lo que se tiene hasta el momento. No se ha dado a conocer el nombre, la identidad completa de esta persona no se ha dado a conocer. También se han registrado más bloqueos, más, más bloqueos aquí en la ciudad, en la salida hacia Juventino Rosa sobre la autopista. Un bloqueo más en el Boulevard Adolfo López Mateos, donde sujetos armados abandonaron un camión en llamas a la altura de Plaza La Punta. Y finalmente el más reciente es este, aquí en la Glorieta de la Pepsi o la Glorieta de la Cruz Roja, en el municipio de Celaya, salida hacia la carretera Panamericana-Salamanca. Francisco Soto nos comenta si sabemos qué pasó hacia San Miguel de Allende. Ahí también se registró, amigo, ahí también se registró un bloqueo, donde, y de igual forma sujetos no identificados, incendiaron un vehículo, un auto compacto, al parecer un vehículo sedán, a la altura del acceso al libramiento como un Ford San Miguel de Allende. Ahí fue otro bloqueo registrado aproximadamente al mediodía. De momento no se han registrado personas lesionadas de estos bloqueos o personas detenidas, por lo que continúa un fuerte dispositivo de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno en toda la ciudad y las salidas a los diferentes municipios, con la intención de intentar localizar a los responsables de estos hechos que han tenido al borde de la butaca. Pues creo que el agua no será utilizada, no será utilizada en esta ocasión para poder sofocar. No sabemos si estarán a la espera de que el fuego se consuma por sí solo. Ya se está retirando la pipa de aquí de la zona. Les recordamos, es la alterna de acceso de la avenida Constituyentes hacia el boulevard Adolfo López Mateos, muy cerca de la Glorieta de Cruz Roja, aquí en el municipio de Celaya. También a escasos metros de la salida hacia la ciudad de Salamanca, hacia la carretera panamericana Celaya-Salamanca. Vamos a hacer un acercamiento para que vean ustedes ahí la unidad que está siendo consumida. Ya es completamente pérdida total. Ya los fierros, incluso la mayoría de los fierros del vehículo ya están destrozados. Ya se escucha cómo truenan las puertas cuando están cayendo. Las llantas ya están completamente calcinadas. Si vienen, si van a pasar por este lugar, mejor tomen rutas alternas, amigos de Periódico AM. Tomen rutas alternas, ya que el acceso de la Glorieta hacia el boulevard Adolfo López Mateos, de Poniente Oriente, se encuentra bloqueado por las acciones. Cuando acabo en estos momentos, es preferible que tomen rutas alternas, tal es el caso como la calle Hidalgo, o bien la avenida Constituyentes, la cual está fluyendo con normalidad, a excepción de la alterna de incorporación hacia el boulevard. Nos están comentando a través de la transmisión en vivo que hay bloqueos en la carretera hacia Salvatierra y otros tantos en la avenida México-Japón. De momento desconocemos, no hemos recibido algún informe al respecto. Sin embargo, estaremos revisando, estaremos checando sus comentarios y revisándolo con fuentes para poder confirmar y trasladarnos hasta estos puntos y llevarles a ustedes la información más rápida, la información que se está generando en estos minutos, estas horas, aquí en el municipio de Celaya. Les recuerdo, hubo otros bloqueos en la autopista Salamanca-Querétaro, a la altura de Elguera, así como otro en la carretera libre Juventino-Rosa-Celaya, precisamente a la altura de la comunidad de Justis, entre Justis y San Antonio de Morales, hubo otro aquí en el boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la Plaza La Punta, y el más reciente, el más reciente que se tiene hasta el momento es este, aquí en la conocida Glorieta de Cruz Roja o Glorieta de la Pepsi, en el boulevard Adolfo López Mateos y la avenida Constituyentes. Ya van a utilizar, ahora sí, creemos que ahora sí ya utilizarán el agua, el agua de la pipa, que les recuerdo, esta pipa justamente iba pasando por el lugar al momento, al momento de que los bomberos intentaban sofocar el fuego con la ayuda de extintores, lo cual no lograron, y le hicieron el pedido, la llamada de ayuda a esta pipa que iba pulsando por la Glorieta, el cual se retornó y afortunadamente regresó aquí para apoyar al cuerpo de bomberos de la ciudad, mismos que desafortunadamente no se han dado abasto, tras todos los reportes, todos los hechos que han ocurrido en el transcurso del día y la tarde de hoy. De ahí vemos que van a utilizar el agua, el agua de la pipa que iba pasando justamente en esos momentos, aquí por la Glorieta. Afortunadamente, afortunadamente el conductor atendió el llamado, el llamado de auxilio por parte de los bomberos, ya que con el extintor, ya que el extintor que estaban utilizando no se daba abasto. Déjenme muevo para darles unas imágenes un poquito más claras. Ya el camión ya está completamente destruido. Se desconoce si en estos hechos ha habido personas lesionadas, personas fallecidas, solamente se tiene contemplado el daño de los vehículos. Vehículos presuntamente que habían sido robados y después abandonados, ya ahí están utilizando el agua a presión, los bomberos de esta pipa. Les recordamos amigos del periódico EMS El Ayan, muchísimas gracias, nos ayudan mucho compartiendo estas transmisiones en diferentes páginas, con sus familiares, para que estén informados sobre lo que ocurre en estos momentos en la ciudad, y en la región Lajabajío, como fue los bloqueos registrados hace aproximadamente un par de horas, un par de horas en los caminos hacia Juventino Rosas, lugares aledaños, lugares aledaños y también el registrado, registrado en la salida hacia Comón Forca. Sin más por el momento amigos, hasta aquí dejaremos la transmisión, conseguiremos un poco más de información, la cual podrán revisar a través de nuestra versión impresa el día de mañana, a través del periódico AM, el periódico al día. Muchísimas gracias por haberse unido, gracias por haber compartido, estaremos llevándoles la información más oportuna en las próximas horas. Gracias, que tengan muy buena tarde.